Guy de Maupassant es considerado el mejor escritor francés de cuentos. Sus 300 relatos fueron escritos en estilo naturalista y a menudo describían la vida de la clase media y baja. Hoy de este autor hemos seleccionado cuatro cuentos. La cabellera, Amor, Una familia y, en último lugar, El tío Milón. Ahora damos comienzo al primero de los cuentos. Espero que te gusten. La cabellera. Cuento de Guy de Maupassant. La celda tenía paredes desnudas, pintadas con cal. Una ventana estrecha y con rejas, horadada muy alto para que no se pudiera alcanzar. Alumbraba el cuarto claro y siniestro, y el loco, sentado en una silla de paja, nos miraba con una mirada fija, vacía y atormentada. Era muy delgado, con mejillas huecas, y el pelo, casi cano, que se adivinaba había encanecido en unos meses. Su ropa parecía demasiado ancha para sus miembros enjutos, su pecho encogido, su vientre hueco. Uno sentía que ese hombre estaba destrozado, carcomido por su pensamiento. Un pensamiento al igual que una fruta por un gusano. Su locura, su idea estaba ahí, en la cabeza, obstinada, hostigadora, devoradora. Se comía el cuerpo poco a poco. Ella, la invisible, la impalpable, la inasequible, la inmaterial idea, consumía la carne, bebía la sangre, apagaba la vida. ¿Qué misterio representaba este hombre aniquilado por un sueño? Este poseso daba pena, miedo y lástima. Qué extraño, espantoso y mortal sueño vivía detrás de esa frente, que fruncía con profundas arrugas siempre en movimiento. El médico me dijo Tiene unos terribles arrebatos de furor. Es uno de los dementes más peculiares que he visto. Padece locura erótica y macabra. Es una especie de necrófilo. Además, ha escrito un diario que nos muestra de la forma más clara la enfermedad de su espíritu y en el que, por así decirlo, Su locura se hace palpable. Si le interesa, puede leer ese documento. Seguí al doctor hasta su gabinete y me entregó el diario de aquel desgraciado. Léalo, dijo. Lo que contenía el cuaderno. He aquí. Hasta los treinta y dos años viví tranquilo sin amor. La vida me parecía sencillísima, generosa y fácil. Yo era rico. Me gustaban tantas cosas que no podía sentir pasión por ninguna en concreto. Es estupendo vivir. Me despertaba feliz cada día, dispuesto a hacer las cosas que me gustaban, y me acostaba satisfecho, con la pacible esperanza de un mañana y un futuro sin preocupaciones. Había tenido algunas amantes sin haber sentido nunca mi corazón enloquecido por el deseo, o mi alma herida por el amor después de la posesión. Es estupendo vivir así. Es mejor amar, pero es terrible. Los que aman como todo el mundo deben experimentar una felicidad apasionada, aunque quizá menor que la mía, porque el amor vino de mí de una manera increíble. Como era rico, buscaba muebles antiguos y objetos viejos, y a menudo pensaba en las manos desconocidas que habían palpado esas cosas, en los ojos que las habían admirado, en los corazones que las habían querido, porque se quieren las cosas. A menudo permanecía durante horas y horas mirando un pequeño reloj del siglo pasado. Era una preciosidad con su esmalte y su oro cincelado y seguía funcionando como el día en que lo compró una mujer encantada de poseer esa fina joya. No había dejado de latir de vivir su vida mecánica y siempre siempre con su tic-tac regular desde una época pasada. ¿Quién sería la primera en llevarlo sobre su pecho, entre los tejidos tibios mientras el corazón del reloj latía junto a su corazón de mujer? ¿Qué mano lo habría tenido entre la punta de los dedos cálidos mirándolo por ambas caras una y otra vez y limpiando luego los pastores de porcelana empañados un segundo por el trasudor de la piel? ¿Qué ojos habrían acechado en la esfera florida la hora esperada, la hora querida, la hora divina? ¿Cómo me habría gustado ver conocer a aquella mujer que había elegido ese objeto exquisito y raro? Pero está muerta. Estoy poseído por el deseo de las mujeres de antes. Amo, desde lejos, a todas aquellas que han amado. La historia de los cariños pasados me llena el corazón de pesar. Oh, la belleza, las sonrisas, las jóvenes caricias, las esperanzas. ¿No debería ser eterno todo eso? ¿Cuánto he llorado durante noches enteras, pensando en las pobres mujeres de otro tiempo tan bellas, tan tiernas, tan dulces, cuyos brazos se abrieron para el beso y las muertas? El beso es inmortal. Va de boca en boca, de siglo en siglo, de edad en edad los hombres lo recogen, lo dan y mueren. El pasado me atrae. El presente me asusta porque el futuro es muerte. Lamento todo lo que se ha hecho. Lloro por todo lo que han vivido. Quisiera detener el tiempo, detener la hora, pero ella pasa. Se va y me quita, segundo tras segundo un poco de mí, para la nada de mañana. Y no volveré a vivir nunca más. Adiós, mujeres de ayer. Adiós, mujeres de ayer. Os amo. Pero no tengo de qué quejarme. Encontré a aquella a la que yo esperaba y gracias a ella he disfrutado de placeres increíbles. Una mañana soleada iba vagabundeando por París, con el alma alegre y el pie ligero, mirando las tiendas con un vago interés de pasante ocioso. De pronto, en una tienda de antigüedades, vi un mueble italiano del siglo XVII. Era hermoso y muy raro. Se lo atribuí a un artista veneciano llamado Vitelli, muy famoso en su época, y seguí mi camino. ¿Por qué me persiguió el recuerdo de ese mueble con tanta fuerza, haciéndome volver atrás? Me detuve ante la tienda para verlo de nuevo y sentí que me tentaba. ¿La tentación es algo tan singular? Miramos un objeto y este, poco a poco, nos seduce, nos turba, nos invade como lo haría un rostro de mujer. Su encanto entra en nosotros, extraño encanto que viene de su forma, de su color, de su fisionomía de cosas. Y ya lo amamos, lo deseamos, lo queremos. Una necesidad de posesión nos invade, una necesidad débil al principio como tímida, pero que crece, se hace violenta, irresistible. Y los comerciantes parecen adivinar en la llama de la mirada, ese deseo secreto y creciente. Compré el mueble e hice que me lo llevaran inmediatamente a casa, poniéndolo en mi habitación. ¡Oh! Como compadezco a quienes desconocen esa luna de miel entre el coleccionista y el objeto que acaba de comprar. Lo acaricia con la mirada y la mano como si fuera de carne. Vuelve a su lado en cualquier momento, piensa siempre en él, vaya donde vaya, haga lo que haga. Su recuerdo vivo le sigue en la calle, por el mundo, en todos los lados, y cuando vuelve a casa, antes incluso de quitarse los guantes y el sombrero, corre a contemplarlo, con una ternura de amante. Realmente, durante ocho días adoré ese mueble. Abrían todo momento sus puertas, sus cajones, lo tocaba extasiado, disfrutando de todos los placeres íntimos de la posesión. Pero una tarde, mientras palpaba el espesor de un papel, me di cuenta que debía de ocultar un escondite. Los latidos de mi corazón se aceleraron y me pasé la noche buscando el secreto, sin llegar a descubrirlo. Lo conseguí al día siguiente, al introducir la hoja de una navaja en una hendidura del entablado. Una plancha se deslizó y percibí, extendida sobre un montón de terciopelo negro, una maravillosa cabellera de mujer. Sí, una cabellera, una enorme trenza de cabellos rubios, casi pelirrojos, que debían de haber sido cortados junto a la piel y estaban atados por una cuerda de oro. Me quedé estupefacto, aturdido, temblando. Un perfume casi insensible, tan antiguo que parecía ser el álbum de un olor. Se escapaba del misterioso cajón y de la sorprendente reliquia. La cogí, despacio, casi religiosamente, y la saqué de su escondite. Entonces se liberó, derramándose en un enorme dorado que cayó hasta el suelo, espeso y ligero, ágil y brillante, como la cola de fuego de un cometa. Una extraña emoción se aboderó de mí. ¿Qué era aquello? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué había ocultado esos cabellos en el mueble? ¿Qué aventura? ¿Qué drama escondía ese recuerdo? ¿Quién los había cortado? ¿Un amante en un día de despedida? ¿Un marido en un día de venganza? ¿O la que los había llevado en su frente en un día de desesperación? ¿Fue antes de entrar en un convento cuando se arrojó ahí esa fortuna de amor como una prenda dejada al mundo de los vivos? ¿Fue en el momento de cerrar la tumba de la joven y hermosa muerta cuando quien la adoraba se había quedado el cabello que embellecía su cabeza, lo único que podía conservar de ella, la única parte viva de su carne que no podía pudrirse, la única que podía amar todavía y acariciar y besar en sus momentos de rabia y de dolor? ¿No resulta extraño que esa cabellera hubiera permanecido incolume cuando ya no quedaba ni un ápice del cuerpo del que había nacido? Fluía entre mis dedos, me hacía cosquillas en la piel con una caricia singular, una caricia de muerta. Me sentía conmovido, como si fuera a llorar. La conservé largo tiempo entre mis manos y me pareció que se movía, como si una parte de su alma se hubiera quedado escondida en ella. Entonces la volví a poner sobre el terciopelo deslustrado por el tiempo, cerré el cajón y el mueble y me fui a recorrer las calles para soñar. Caminaba siempre de frente, preso de tristeza y también de desconcierto, de ese desconcierto que se nos queda en el corazón tras un beso de amor. Me parecía que ella había vivido antes, que debía de haber conocido a aquella mujer y los versos de Bilón subieron a mis labios como lo haría un sollozo. Decidme dónde, en qué país está Flora, la bella romana Archipiade y Taís, que fue su prima hermana, Eko, voz que lleva la fama, bajo río o bajo estanque, cuya belleza fue más que humana, más, ¿dónde están las nieves de antaño? La reina blanca como un lis que cantaba con voz de sirena, Berta, la del gran pie, Beatriz, Alice y Hamburguis, que obtuvo el maine y Juana la buena Lorena. Que los ingleses quemaron en Rouen, ¿dónde están, virgen soberana? Más, ¿dónde están las nieves de antaño? Cuando regresé a casa, sentí un deseo irresistible de volver a ver mi extraño hallazgo y lo cogí de nuevo y sentí al tocarlo un largo escalofrío que me recorría el cuerpo. Durante unos días, sin embargo, permanecí en mi estado habitual, aunque ya no me abandonaba el vivo recuerdo de aquella cabellera. En cuanto volvía a casa, necesitaba verla y tocarla, daba la vuelta a la llave del armario con ese estremecimiento que tenemos al abrir la puerta de nuestra amada, ya que sentía en las manos y en el corazón una necesidad confusa, singular, continua, sensual de bañar mis deseos en aquel arroyo encantador de cabellos muertos. Luego, cuando había acabado de acariciarla, cuando había cerrado de nuevo el mueble, seguía sintiéndola allí como si fuera un ser viviente, escondido, prisionero, y la sentía y la deseaba otra vez. Tenía de nuevo la necesidad imperiosa de volver a tocarla, de palparla, de excitarme hasta el malestar con aquel contacto frío, escurridizo, irritante, enloquecedor, delicioso. Viví así un mes o dos, ya no lo sé. Ella me obsesionaba, me atormentaba, estaba feliz y torturado, como en una espeja de amor, como después de las confesiones que preceden al abrazo. Me encerraba solas con ella para sentirla sobre mi piel, para hundir mis labios en ella, para besarla, morderla. La enroscaba alrededor de mi rostro, la bebía, ahogaba mis ojos en su onda dorada, con el fin de ver el día rubio a través de ella. La amaba, sí, la amaba. Ya no podía pasar sin ella, ni estar una hora sin volver a verla. Y esperaba, esperaba. ¿Qué? No lo sabía. La esperaba a ella. Una noche me desperté bruscamente con el pensamiento de que no me encontraba solo en mi habitación. Sin embargo, estaba solo. Pero no pude volver a dormirme y como me agitaba en una fiebre de insonio, me levanté para ir a tocar la cabellera. Me pareció más suave que de costumbre, más animada. ¿Regresan los muertos? Los besos con que la excitaba me hacían desfallecer de felicidad y me la llevé a mi cama y me acosté oprimiéndola contra mis labios como una amante a la que se va a poseer. Los muertos regresan. Ella vino. Sí, la he visto. La he tenido entre mis brazos. La he poseído. Tal como era cuando estaba viva antes alta, rubia exuberante, los senos fríos, la cadera en forma de lira y he recorrido con mis caricias. Esa línea ondeante y divina que va desde la garganta hasta los pies, siguiendo todas las curvas de la carne. Sí, la he tenido todos los días y todas las noches. Ha vuelto. La muerta, la bella muerta, la adorable, la misteriosa, la desconocida todas las noches. Mi felicidad fue tan grande que no pude esconderla. Junto a ella experimentaba un arrobamiento sobrehumano. La alegría profunda e inexplicable de poseer lo inasequible lo invisible, la muerta. Ningún amante ha disfrutado nunca de gozos más ardientes, más terribles. No supe esconder mi felicidad. La amaba tanto que ya no quería estar sin ella. La llevaba conmigo siempre a todas partes. La paseaba por la ciudad como si fuera mi esposa y la llevaba al teatro en palcos con rejas como si fuera mi amante pero la vieron. ¡Adivinaron! ¡Me la quitaron! ¡Y me han metido en la cárcel como un malhechor! ¡Me la quitaron! ¡Oh, miseria! El manuscrito se detenía ahí y de pronto mientras dirigía una mirada despavorida hacia el médico un grito espantoso un aullido de furor impotente y de deseo exasperado se alzó en el manicomio. escúchelo dijo el doctor hay que duchar cinco veces al día ese loco obsteno el sargento Bertrán no fue el único en amar a las muertas dije emocionado de asombro horror y piedad pero ¿esa cabellera existe realmente? El médico se levantó abrió un armario lleno de frascos y de instrumentos y me lanzó de una punta a otra de su gabinete una larga centella de cabellos rubios que voló hacia mí como un pájaro de oro me estremecí al sentir entre mis manos su tacto acariciador y ligero y me quedé con el corazón latiendo de repugnancia y de deseo de repugnancia como el contacto de los objetos arrastrados en crímenes de deseo como ante la tentación de algo infame y misterioso el médico prosiguió encogiéndose de hombros la mente del hombre es capaz de cualquier cosa fin amor un cuento de gui de maupassant acabo de leer en una noticia de periódico un drama apasional la mató luego se mató por lo tanto la quería que importan él y ella solo importa su amor y no me interesa porque me enternezca o porque me sorprenda o porque me emocione o porque me haga pensar sino porque me trae a la memoria un recuerdo de juventud un extraño recuerdo de una casería en la que se me apareció el amor como se les aparecían a los primeros cristianos cruces en medio del cielo nací con todos los instintos y los sentidos del hombre primitivo templados por razonamientos y emociones de civilizado amo la caza con pasión y el animal sanguinolento la sangre en las plumas la sangre en mis manos me crispan el corazón hasta hacerlo desfallecer aquel año hacia finales de otoño los fríos llegaron bruscamente y fui invitado por uno de mis primos Carl a ir con él a cazar patos en las marismas al amanecer mi primo un mocetón de cuarenta años colorado muy fuerte y muy barbudo gentil hombre de aldea semibruto amable de carácter alegre dotado de ese espíritu galo que vuelve agradable la medianía vivía en una especie de granja castillo en un amplio valle por el que corría un río los bosques cubrían las colinas a derecha e izquierda viejos bosques señoriales donde quedaban árboles magníficos y donde se encontraban las piezas de pluma más raras de toda esa parte de Francia a veces se mataban águilas y las aves de paso las que si nunca llegan a nuestras regiones demasiado pobladas se detenían casi infaliblemente en aquellas ramas seculares como si hubieran conocido o reconocido un rinconcito de bosque de los tiempos antiguos que pervivía allí para servirles de refugio en su breve etapa nocturna en el valle había grandes pastizales regados por acequias y separados por setos luego más allá el río canalizado hasta aquel punto derramaba sus aguas en una vasta marisma esa marisma la región más admirable de caza que jamás he visto era toda la preocupación de mi primo que la mantenía como un parque a través de los inmensos cañaverales que lo cubrían vivificándolo volviéndolo rumoroso y agitado se habían trazado estrechos canales donde las barcas de fondo plano llevadas y guiadas con pértigas pasaban mudas sobre el agua muerta rozaban los juncos los hacían huir a los raudos peces entre las hierbas y sumergirse a las pollas salvajes cuya cabeza negra y puntiaguda desaparecía bruscamente amo el agua con una pasión inmoderada el mar aunque demasiado grande demasiado agitado imposible de poseer los ríos tan hermosos pero que pasan que huyen que se van y sobre todo las marismas donde palpita toda la existencia desconocida de los animales acuáticos la marisma es un mundo entero en la tierra mundo diferente que tiene su vida propia sus habitantes sedentarios y sus viajeros de paso sus voces sus ruidos y sobre todo su misterio nada es más turbador más inquietante más espantoso a veces que una cienaca ¿por qué ese miedo que planea sobre esas llanuras bajas cubiertas de agua? son los vagos rumores de los cañaverales los extraños fuegos fatuos el silencio profundo que los envuelve en las noches tranquilas o bien las brumas extrañas que arrastran sobre los juncos una especie de vestidos de muertas o bien imperceptible chapoteo tan ligero tan suave y más terrorífico a veces que el cañón de los hombres o el trueno del cielo los que hacen que las marismas se parezcan a regiones del sueño a regiones temibles que ocultan un secreto incognoscible y peligroso no de ella se desprende otra cosa otro misterio más profundo y más grave flota en las espesas nieblas quizá el misterio mismo de la creación pues no es el agua estancada y fangosa en la pesada humedad de las tierras mojadas bajo el calor del sol donde se agitó vibró se abrió a la luz el primer germen de vida llegué al atardecer a casa de mi primo helaba como para partir las peñas durante la cena en el espacioso salón cuyos aparadores paredes y techo estaban cubiertos de aves disecadas con las alas extendidas o colgadas sobre ramas fijadas con clavos gavilanes garzas búhos chotacabras cernícalos torzuelos buitres y halcones mi primo que parecía un extraño animal de los países fríos vestido con un chaquetón de piel de foca me contaba las disposiciones que había tomado para aquella misma noche debíamos ponernos en marcha a las tres y media de la mañana para llegar hacia las cuatro y media al punto elegido para nuestro acecho se había construido en aquel lugar una cabaña con trozos de hielo para resguardarnos un poco del viento terrible que precede al día ese viento cargado de frío que desgarra la carne como sierra las corta como cuchillos las punza como guijones envenenados las retuerce como unas tenazas y la quema como el fuego mi primo se frotaba a las manos nunca he visto una helada parecida decía teníamos doce grados bajo cero a las seis de la tarde fui a echarme en la cama en cuanto terminamos de cenar y me dormí al resplandor de una gran llama que ardía en mi chimenea al dar las tres me despertaron me puse también una piel de cordero y encontré a mi primo Carl envuelto en una piel de oso después de beber cada uno dos tazas de café hirviendo seguidas por dos copas de excelente champán partimos acompañados de un guarda y de nuestros perros Plongyong y Pierrot en cuanto dimos los primeros pasos fuera me sentí helado hasta los huesos era una de esas noches en que la tierra parece muerta de frío el aire helado se vuelve resistente palpable del daño que hace no lo agita la menor brisa está fijo inmóvil muerde atraviesa reseca mata los árboles las plantas los insectos los pajaritos mismos que caen de la rama al duro suelo y se ponen duros también como él bajo el abrazo del frío la luna en su cuarto menguante inclinada sobre un costado muy pálida parecía desfallecer en medio del espacio y tan débil que no podía seguir adelante y permanecía allá arriba sobrecogida también paralizada por el rigor del cielo difundía una luz seca y triste sobre el mundo ese resplandor moribundo y maliciento que arroja sobre nosotros al final de su resurrección carl y yo avanzamos juntos con la espalda encorvada las manos en los bolsillos y la escopeta bajo el brazo nuestras botas envueltas en lana para poder cambiar sin resbalar sobre el río helado no hacían el menor ruido y yo miraba el humo blanco que formaba el aliento de nuestros perros no tardamos en llegar a la orilla de la marisma y nos adentramos por uno de los canales de juncos secos que avanzaba a través de aquel bosque bajo nuestros codos que rozaban las largas hojas con apariencia de cintas dejaban a nuestra espalda un leve ruido y me sentí sobrecogido como nunca lo había estado por la poderosa y singular emoción que provocan en mí las ciénagas aquella estaba muerta muerta de frío porque caminábamos por encima en medio de su pueblo de juncos secos de repente en el recodo de uno de los canales vi la cabaña de hielo que se había construido para reguardarnos entré en ella y aún como teníamos casi una hora para esperar el despertar de las aves errantes me envolví en mi manta para tratar de calentarme entonces tumbado boca arriba me puse a mirar la luna deformada que tenía cuatro cuernos a través de las paredes vagamente transparentes de aquella casa pero el frío de la marisma helada el frío de aquellas paredes el frío que caía del firmamento no tardó en penetrarme de una forma tan terrible que me puse a toser mi primo carl se inquietó qué le vamos a hacer si hoy no matamos gran cosa dijo no quiero que te acatarres vamos a hacer un fuego y dio orden al guarda de cortar unas cañas hicieron con ellas un montón en el centro de la cabaña en cuyo techo se practicó un agujero para dejar escapar el humo y cuando la llama roja subió a lo largo de tabique claro de cristal empezaron a fundirse dulcemente apenas como si aquellas piedras de hielo sudaran carl que se había quedado fuera me gritó ven a verlo salí y me quedé estupefacto de sorpresa nuestra cabaña en forma de cono parecía un monstruoso diamante de corazón de fuego brotado de repente sobre el agua helada de la malisma y dentro se veían dos formas fantásticas las de nuestros perros calentándose pero un grito extraño un grito perdido un grito errante pasó sobre nuestras cabezas el resplandor de nuestro fuego despertaba las aves silvestres nada me conmueve tanto como ese primer clamor de vida que todavía no se ve y corre en el aire oscuro tan deprisa tan lejos antes de que aparezca en el horizonte la primera claridad de los días de infierno en esa hora glacial del alba esa gritería ulliza llevada por las plumas de un animal me parece un suspiro del alma del mundo carl decía apagad el fuego está amaneciendo en efecto el cielo empezaba a palidecer y las bandadas de patos arrastraban largas manchas rápidas pronto borradas por el firmamento un resplandor estalló en la oscuridad carl acababa de disparar y los dos perros se echaron a correr entonces de minuto en minuto tan pronto el como yo disparábamos rápidamente en cuando la sombra de una tribu volante aparecía por encima de las cañas y los dos perritos pierrot y plonqueón jadeantes y contentos nos traían unas aves ensangrentadas cuyos ojos todavía nos miraban a veces ya era de día un día claro y azul el sol aparecía en el fondo del valle y estábamos pensando en marcharnos cuando dos pájaros el cuello recto y las alas extendidas pasaron bruscamente sobre nuestras cabezas yo disparé uno de ellos cayó a mis pies era una cerceta de vientre plateado entonces en el espacio por encima de mí una voz una voz de pájaro chilló fue una queja breve repetida desgarradora y el animal el pequeño animal salvado se puso a dar vueltas en el azul del cielo encima de nosotros mirando a su compañera muerta que yo tenía entre las manos carrel de rodillas con la escopeta al hombro la mirada encendida la acechaba esperaba que estuviera bastante cerca has matado has matado has matado a la hembra dijo el macho no se irá cierto no se iba seguía dando vueltas y lloraba a nuestro alrededor nunca un gemido de sufrimiento me desgarró el corazón como aquella llamada desolada como el lamentable reproche de aquel pobre animal perdido en el espacio a veces huía bajo la amenaza de la escopeta que seguía su vuelo parecía dispuesto a seguir su ruta solo a través del cielo pero no podía decidirse y pronto volvía para buscar a su hembra déjala en el suelo me dijo carl se acercará enseguida y en efecto se acercaba despreciando el peligro enloquecido por su amor de animal por el otro animal que yo había matado carl disparó fue como si hubiera cortado la cuerda que mantenía suspendida al ave vi una cosa negra que caía oí en las cañas el ruido del golpe y vierot me lo trajo fríos ya los puse en el mismo morral y ese mismo día regrese a parís fin una familia iba a ver de nuevo a mi amigo Simón de quien no había sabido nada desde hacía quince años en otro tiempo era mi mejor amigo el amigo de mi pensamiento ese con el que pasamos las largas noches tranquilas y alegres ese al que se cuentan las cosas íntimas del corazón para el que se encuentran hablando dulcemente las ideas raras sutiles deliciosas delicadas nacidas de la simpatía misma que excita el pensamiento y lo tranquiliza durante muchos años apenas nos habíamos separado habíamos vivido viajado pensado soñado juntos amado las mismas cosas con un mismo amor admirado los mismos libros comprendido las mismas obras temblando por las mismas sensaciones y tantas veces nos habíamos reído de los mismos seres que nos comprendíamos completamente con sólo cambiar una mirada luego él se había casado se había casado de repente con una mocita de provincias que había visto en París en busca de novio como aquella rubita delgada de manos torpes de ojos claros y vacíos de voz fresca y sosa parecida a cien mil muñecas casaderas había pescado aquel muchacho inteligente y sutil se pueden comprender estas cosas sin duda se había prometido la felicidad la felicidad sencilla dulce y larga entre los brazos de una mujer buena tierna y fiel y había vislumbrado todo eso en la mirada transparente de aquella cría de cabellos pálidos no había pensado que el hombre activo vivo y privante se cansa de todo en cuanto ha captado la estúpida realidad a menos que se embrutezca hasta el punto de no comprender ya nada cómo iba a encontrarlo seguiría siendo emprendedor risueño entusiasta o adormecido por la vida provinciana un hombre puede cambiar mucho en quince años el tren se detuvo en una pequeña estación cuando me apeaba del vagón un hombre gordo muy gordo de mejillas rojas y vientre sobresaliente se lanzó hacia mí con los brazos abiertos gritando George lo abracé pero no lo había reconocido luego murmuré estupefacto diablos nos has adelgazado respondió riendo ¿qué quieres? la buena vida la buena mesa las buenas noches comer y dormir esa es mi existencia lo contemplé buscando en aquella ancha cara los rasgos amados sólo los ojos no habían cambiado pero ya no encontraba la mirada y me decía sí es cierto que la mirada es el reflejo del pensamiento el pensamiento de esta cabeza no es el de antes el que conocía yo también sin embargo le brillaban los ojos llenos de alegría y de amistad pero ya no tenían esa claridad inteligente que expresa tanto como la palabra el valor de una mente de pronto Simón me dijo mira ahí tienes a los dos mayores una chiquilla de catorce años casi mujer y un chico de trece con uniforme escolar avanzaron con aire tímido y torpe murmuré son tuyos respondió riendo pues claro ¿cuántos tienes? cinco los otros tres se han quedado en casa había contestado con aire orgulloso satisfecho casi triunfal y yo me sentía embargado por una profunda piedad mezclada con un vago desprecio hacia aquel reproductor orgulloso e ingenuo que se pasaba las noches haciendo hijos entre dos sumas en su casa de provincias como un conejo en una jaula subía un coche que el mismo conducía y atravesamos la ciudad triste ciudad soñoliente y sin brillo donde nada se movía en las calles salvo algunos perros y dos o tres criadas de vez en cuando a la puerta de un comercio un tendero se quitaba el sombrero Simón devolvía el saludo y decía el nombre de la persona para demostrarme sin duda que conocía todos los habitantes por su nombre se me ocurrió la idea de que estaba pensando en un puesto de diputado ese sueño de todos los enterrados de provincias atravesamos enseguida la ciudad y el coche entró en un jardín que tenía pretensiones de parque luego se detuvo ante una casa con torrecillas que trataba de pasar por castillo aquí tienes mi agujero decía Simón para conseguir un cumplido respondí es encantador en lo alto de la escalinata apareció una dama vestida de visita peinada de visita con frases preparadas para la visita ya no era la niñita rubia y sosa que yo había visto en la iglesia quince años atrás sino una gruesa señora con perifollos y rizos una de esas señoras sin edad sin carácter sin elegancia sin ingenio sin nada de lo que constituye a una mujer en fin era una madre una gorda madre vulgar la ponedora la yegua de vientre humano la máquina de carne que procrea sin otra preocupación en el alma que sus hijos y su libro de cocina me dio la bienvenida y entré en el vestíbulo donde tres críos alineados por orden de estatura aparecían puestos allí para una revista como bomberos delante de un alcalde dije ah y estos son los otros Simón radiante dijo sus nombres Jean Sophie y Contran la puerta del salón estaba abierta entré en él y en el fondo de un sillón vi algo que temblequeaba un hombre un viejo paralítico la señora avanzó es mi suegro señor tiene 87 años luego gritó al oído del anciano trepidante es un amigo de Simón papá el antecesor hizo un esfuerzo por saludarme y balbució sí 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 agitando la mano respondí es usted muy amable señor y me desplomé en un asiento Simón acababa de entrar reía jajaja ya has conocido al abuelo ese hombre no tiene precio es la distracción de los niños es glotón amigo mío hasta ponerse a morir en todas las comidas no te imaginas lo que comería si lo dejaran pero ya verás ya verás le echa ojo a los platos de dulce como si fueran damiseras nunca habrás visto nada tan divertido ya verás ya verás dentro de un rato luego me llevaron a mi cuarto para que me arreglase porque se acercaba la hora de la cena en la escalera oía un gran babyustis de pesos y me volví todos los niños me seguían en procesión detrás de su padre sin duda para hacerme los honores mi habitación daba al llano un llano sin fin completamente desnudo un océano de hierbas de trigo y de avena sin un grupo de árboles ni una ladera imagen sobrecogedora y triste de la vida que debían llevar en aquella casa sonó una campana era para la cena bajé la señora me cogió del brazo con aire ceremonioso y pasamos al comedor un criado hacía rodar el sillón del viejo que cuando estuvo delante del plato paseó por el postre una mirada ávida y curiosa volviendo volviendo con esfuerzo de un plato a otro la cabeza que se pampoleaba entonces Simón se frotó las manos te vas a divertir me dijo y todos los niños comprendiendo que iban a ofrecerme el espectáculo del abuelo glotón se echaron a reír al mismo tiempo mientras su madre se limitaba a sonreír encogiéndose de hombros Simón se puso a gritar en dirección al viejo haciendo bocina con las manos esta noche tenemos arroz con leche la cara arrugada del anciano se iluminó y tembló con más fuerza de arriba abajo para indicar que había comprendido y que estaba contento y empezamos a cenar mira murmuró Simón a la bueno no le gustaba la sopa y se negaba a tomarla le obligaban a comerla en nombre de su salud y el criado le hundía la fuerza en la boca la cuchara llena mientras él soplaba con energía para no tragar el caldo como chorros de agua sobre la mesa y sobre sus vecinos los nietos se retorcian de alegría mientras su padre muy contento repetía es divertido el viejo ¿verdad? y durante toda la comida no se ocuparon más que de él devoraba con la vista los platos puestos sobre la mesa y con su mano locamente agitada trataba de cogerlos y atraerlos hacia sí se los ponían casi a su alcance para ver sus denodados esfuerzos su impulso temblequeante hacia ellos el llamamiento desolado de todo su ser de sus ojos de su boca de su nariz que los olfateaba y babeaba de ganas sobre la servilleta lanzando gruñidos inarticulados y toda la familia se divertía con aquel suplicio odioso y grotesco luego le servían en un plato un trocito pequeñísimo que comía con una glotonería febril para que le sirvieran enseguida otra cosa cuando llegó el arroz con leche casi tuvo una convulsión gemía de deseo contra le gritó ya ha comido demasiado ya no hay más y fingieron no volver a darle nada entonces se echó a llorar lloraba temblando cada vez con más fuerza mientras todos los niños se reían por fin le dieron su parte una parte pequeñísima y al meter en la boca el primer bocado de postre hizo con la garganta un ruido cómico y glotón y un movimiento de cuello parecido al de los patos que tragan un trozo demasiado grueso luego cuando hubo terminado se puso a patalear para conseguir más apiadado ante la tortura de aquel tántalo conmovedor y ridículo imploré por él venga denle un poco más de arroz Simón respondió oh no amigo mío si comiese demasiado a su edad podría hacerle daño me callé pensando en esa frase oh moral oh lógica oh sabiduría a su edad es decir se le privaba del único placer que aún podía disfrutar preocupados por su salud su salud de qué le servía aquel desecho inerte y tembloroso se cuidaban sus días como suele decirse sus días cuántos días diez veinte cincuenta o cien para qué para él o para conservar más tiempo en la familia el espectáculo de su glotonería impotente ya no tenía nada que hacer en esta vida nada sólo le quedaba un deseo una alegría por qué no darle completamente aquella alegría última dársela hasta que muriese de ella después tras una larga partida de cartas subí a mi habitación para acostarme estaba triste 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 y me asomé a la ventana fuera no se oía más que un gorjeo de pájaro muy ligero muy dulce precioso en un árbol en alguna parte aquel pájaro debía de cantar así en voz baja en la noche para acunar a su hembra dormida sobre sus huevos y pensé en los cinco hijos de mi pobre amigo que ahora debía estar roncando al lado de su despreciable mujer fin El tío Milón Un cuento de Guille de Mepassant Desde hace un mes el generoso sol lanza sobre los campos su llama abrasadora la vida estalla radiante bajo ese chaparrón de fuego la tierra verdea hasta donde alcanza la vista hasta los límites del horizonte el cielo es azul las granjas normandas diseminadas por la llanura aparecen de lejos pequeños bosques encerradas en su cinturón con desbeltas hallas de cerca cuando se abre la carcomida barrera se cree ver un jardín gigante porque todos los antiguos manzanos huesudos como los campesinos están en flor los viejos troncos negros corvos retorcidos en línea con el corral despliegan bajo el cielo sus deslumbrantes copas blancas y rosadas el dulce aroma de su floración se mezcla con los espesos olores de los establos abiertos y con los vapores de estiércol que fermenta cubierto de gallinas es mediodía la familia come a la sombra del peral plantado delante de la puerta el padre la madre los cuatro niños las dos sirvientas y los tres criados apenas hablan comen su sopa luego destapan la fuente del guisote llena de papas con tocino de vez en cuando una sirvienta se levanta y va a la bodega a llenar la jarra de sidra el hombre un mozancón de cuarenta años contempla pegada a la casa una parra que ha quedado desnuda y corre retorcida como una serpiente bajo los postigos a lo largo de la pared al fin dice la viña del viejo brota temprano este año quizá de también la mujer se vuelve y mira sin decir una palabra esa parra está plantada justo en el sitio donde fue fusilado el padre fue durante la guerra de 1870 los prusianos ocupaban toda la región el general Fait Herbe les hacía frente con el ejército del norte pero el estado mayor prusiano se había apostado en aquella granja su viejo propietario el tío Milón de nombre Piar los había recibido e instalado como mejor pudo hacía un mes que la vanguardia alemana estaba en observación en el pueblo los franceses permanecían inmóviles a diez leguas de allí y sin embargo cada noche desaparecían varios hulanos todos los exploradores aislados aquellos a los que mandaban salir de patrulla cuando iban solo dos o tres no regresaban nunca los recogían muertos por la mañana en un campo a orillas de un corral en una cuneta hasta sus mismos caballos yacían a lo largo de los caminos degollados de un sabrazo esos crímenes parecían perpetrados por los mismos hombres a los que no se conseguía descubrir la región fue sometida al terror se fusiló a aldeanos por una simple denuncia se encarceló a mujeres se quiso hacer hablar mediante el miedo a los niños no se descubrió nada pero he aquí que una mañana hallaron al tío milón tendido en su cuadra con la cara cortada por una cuchillada a tres kilómetros de la granja se encontró a dos hulanos destripados uno de ellos aún tenía en la mano su arma ensangrentada había luchado se había defendido de inmediato se formó un consejo de guerra al aire libre delante de la granja ante el que llevaron al viejo tenía sesenta y ocho años era pequeño de estatura flaco alco torcido con grandes manos parecidas a pinzas de cangrejo su pelo sin brillo raló y ligero como el plumón de un patito dejaba ver en todas partes la carne del cráneo la piel oscura y arrugada del cuello mostraba gruesas venas que se cubrían bajo las mandíbulas y reaparecían en las sienes en la comarca pasaba por ávaro y hombre sin escrúpulos en los negocios lo colocaron de pie entre cuatro soldados delante de la mesa de la cocina que habían sacado cinco oficiales y el coronel se sentaron frente a él el coronel tomó la palabra en francés tío milón desde que estamos aquí no hemos tenido más que motivos de elogio hacia usted siempre ha sido complaciente e incluso atento con nosotros pero hoy una terrible acusación pesa sobre usted y es preciso que las cosas se aclaren cómo se ha hecho la herida que tiene en la cara el campesino no respondió nada el coronel continuó su silencio lo condena tío milón pero quiero que me responda entiende ¿sabe quién mató a los dos hulanos que han encontrado esta mañana cerca del calvario? el viejo articuló con toda claridad fui yo sorprendido el coronel permaneció mudo un segundo mirando fijamente al prisionero el tío milón pertenecía impasible con su aire embrutecido de campesino y los ojos bajos como si estuviera hablando con el cura una sola cosa podía revelar turbación interior tragaba saliva sin parar con un esfuerzo visible como si su garganta hubiera estado totalmente estrangulada la familia del viejo su hijo Jean su nuera y dos chiquillos permanecían tras él a diez pasos despavoridos y consternados el coronel continuó ¿sabe también quién ha matado a todos los exploradores de nuestro ejército que cada mañana encontramos desde hace un mes en los campos? el viejo respondió con la misma impasibilidad de bruto he sido yo ¿ha sido usted el que ha matado a todos? a todos sí he sido yo ¿usted solo? yo solo dígame como lo hacía esta vez el hombre pareció emocionarse la necesidad de hablar mucho tiempo le molestaba visiblemente balbució ¿qué sé yo? lo hice según venían las cosas el coronel prosiguió le advierto que es preciso que me diga todo por lo que haría bien en decidirse inmediatamente ¿cómo empezó usted? el hombre lanzó una mirada inquieta a su familia que seguía atenta detrás de él dudó un instante todavía luego de repente se decidió volvía a casa una noche serían quizá a las diez al día siguiente de llegar ustedes usted y sus soldados me habían quitado más de cincuenta escudos de forraje además de una vaca y dos ovejas me dije tantas veces como me quiten veinte escudos tantas veces me lo cobraré y además tenía en el corazón otras cosas que ya le contaré y resulta que veo a uno de sus jinetes fumando su pipa en mi fanja detrás de mi granjero fui a descolgar mi hoz y volví muy despacio por detrás y él no oyó nada y le corté la cabeza de un golpe de un solo como una espiga si siquiera dijo ay no tendría más que buscar en el fondo de la charca lo encontrarían en un saco de carbón con una piedra yo tenía mi idea cogí todas sus cosas dejé las botas hasta el gorro y las escondí en el horno de yeso de bosques martín detrás del corral el viejo se cayó los oficiales sobrecogidos se miraban el interrogatorio volvió a empezar y esto es lo que supieron una vez cometido ese asesinato el viejo había vivido con la idea matar prusianos los odiaba con un odio solapado y encarnizado de campesino codicioso y también patriota tenía su idea como había dicho aguardó unos días era libre de ir y venir de entrar y salir a su aire por lo humilde sumiso y complaciente que se había mostrado con los vencedores pero cada atardecer veía partir las estafetas y una noche salió después de haber oído el nombre del pueblo al que se dirigían los jinetes y tras haber aprendido gracias al trato con los soldados las pocas palabras de alemán que necesitaba salió por el corral se deslizó en el bosque llegó hasta el horno de yeso y penetró hasta el fondo de la larga galería y tras localizar en el suelo las ropas del muerto se las puso entonces empezó a dar vuelta por los campos arrastrándose aprovechando los ribazos para esconderse escuchando los menores ruidos inquieto como un cazador furtivo cuando creyó llegada la hora se acercó al camino y se escondió en un matorral siguió esperando por fin hacia medianoche un galope de caballo resonó en la tierra durante el camino el hombre pegó la oreja a tierra para asegurarse de que era un solo jilete el que se acercaba luego se preparó el urano portador de unos despachos llegaba a trote ligero cabalgaba a ojo a visor y aguzando el oído cuando estuvo solo a diez pasos el tío Milón se arrastró por el camino gimiendo hilfe 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 ayuda ayuda el jinete se detuvo reconoció a un alemán desmontado lo creyó herido se apeó del caballo se acercó sin sospechar nada y cuando se inclinaba hacia el desconocido recibió en medio del vientre la larga hoja curva del sable se desplomó sin agonía apenas sacudido por algunos temblores supremos entonces el normando radiante como una alegría muda del viejo campesino se levantó y por simple gusto cortó el carnate del cadáver luego lo arrastró hasta la zanja y lo tiró en ella el caballo tranquilo esperaba a su amo el tío Milón montó en él y partió en calope a través de las llanuras al cabo de una hora divisó a dos hulanos que volvían juntos al cuartel fue derecho hacia ellos gritando también Irfe Irfe ayuda ayuda los prusianos lo dejaban acercarse reconociendo el uniforme sin desconfianza alguna y el viejo pasó como una bala entre los dos abatiendo al uno y al otro con su sable y un revólver acto seguido degolló los caballos caballos alemanes luego volvió despacio al horno de yeso y escondió el caballo en el fondo de la oscura galería se quitó allí el uniforme se puso sus miserables andrajos y tras volver a su cama durmió hasta la mañana siguiente durante cuatro días nos salió esperando a que terminase la investigación iniciada pero al quinto día partió de nuevo y volvió a matar a dos soldados con la misma estratagema desde entonces ya no paró todas las noches bajaba daba vueltas a la aventura matando prusianos unas veces aquí otras allá galopando por los campos desiertos bajo la luna ulano perdido cazador de hombres luego acababa su tarea dejando a su espalda cadáveres tendidos a lo largo de los caminos el viejo jinete volvía a esconder en el fondo del horno de yeso su caballo y su uniforme hacia medodía iba con aire tranquilo a llevar avena y agua a su montura que se había quedado en el fondo del subterráneo y la alimentaba en abundancia porque exigía de ella un gran esfuerzo pero la víspera uno de los que había atacado estaba en guardia y de un sablazo había cortado la cara del viejo campesino sin embargo había matado a los dos había vuelto había escondido el caballo y se había puesto de nuevo sus humildes ropas pero ya de camino a casa había sentido un desfallecimiento y se había arrastrado hacia la cuadra sin poder llegar a la casa allí lo habían encontrado todo ensangrentado sobre la paja cuando hubo acabado su relato arzó de pronto la cabeza y miró con orgullo a los oficiales prusianos el coronel que se retorcía al bigote le preguntó no tiene nada más que decir no nada más la cuenta es exacta maté dieciséis ni uno más ni uno menos ¿sabe usted que va a morir? yo no le he pedido clemencia ¿ha sido usted soldado? sí en el pasado hice una campaña y además ustedes mataron a mi padre que era soldado del primer emperador sin contar con que han matado a mi hijo pequeño François el mes pasado cerca de Brut le debía algo a ustedes he pagado estamos en paz los oficiales los oficiales le miraban el viejo continuó ocho por mi parte ocho por mi hijo en paz no he sido yo el que ha buscado pelea ni siquiera les conozco ni siquiera sé de dónde vienen están ustedes en mi casa mandando como si fuera la suya me he vengado en esos otros no me arrepiento y entonces hirguiendo su torso anquilosado el viejo se cruzó de brazos en actitud humilde de héroe los prusianos hablaron bastante rato en voz baja un capitán que también había perdido a su hijo el mes anterior defendía a aquel magnánimo por diosero entonces el corone se levantó y acercándose al padre Milón le dijo bajando la voz escuche viejo quizá haya un medio de salvarle la vida es pero el buen viejo ya no escuchaba y con los ojos fijos en el oficial vencedor mientras el viento agitaba los pelillos de su cráneo hizo una mueca horrible que crispó su enjuto rostro cruzado por el taco e hinchando el pecho escupió con todas sus fuerzas en plena cara del prusiano el coronel enloquecido levantó la mano y el hombre por segunda vez le escupió la cara todos los oficiales se habían levantado y a gritos daban órdenes al mismo tiempo en menos de un minuto el viejecillo siempre impasible fue colocado contra la pared y fusilado mientras enviaba sonrisas a Jeanne su hijo mayor a su nuera y a los dos pequeños que miraban aturtidos fin la pared Gracias por ver el video.